Continúa esta importante ventaja para el Ross Casares, intenta meterse ahí, Nuria Martínez dobla hacia afuera para Hermué, no entra, contraataque, Amaya le ha robado el balón, Nuria Martínez, ahora el contraataque en sentido contrario, Nuria con Quireta, dobla afuera para Hayden que no controla eso. Después recinto que tiene una capacidad para 8.000. El baloncesto femenino también puede tener tirón. Ahí está, bueno, lo muestran las audiencias que ha habido de los partidos de la selección femenina. Vamos a jugar un aclarado para Nuria Martínez probablemente. Vamos a ver, Nuria tira de fuera y anota, pero el ataque es para el Perfumerías Avenida. Nuria Martínez buscando tablero, falta de Rossi Sánchez. Tercera de la Gran Canaria, dos tiros libres para Nuria Martínez. Fundamental que la base catalana genere peligro. Hoy veíamos la repetición. Una jugadora que se la disfrutan las mejores escuadras europeas. Por sus manos pasa parte del futuro y del presente del baloncesto femenino español. Gracias. 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 Gracias.